Para probar el cable negativo del alternador, conectamos la punta roja del multímetro en el poste negativo de la batería y conectamos la punta negra del multímetro en la carcasa del alternador. Al dar arranque debemos de ver menos de un voltio en la pantalla del multímetro, si ves más de un voltio en la pantalla del multímetro vas a desconectar la terminal y vas a limpiar poste y terminal, apretar bien. Si sigues viendo más de un voltio vas a cambiar el cable negativo de la batería. Dimos arranque y vemos que nos marca mucho menos de un voltio, 0.03, por lo tanto nuestro cable negativo del alternador está bien. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook y Doctor Mecánica en TikTok. Y nos vemos hasta otro video.